Desde Minantalla Perú, Román Champi y su grupo, su mamá, siempre con el mismo sentimiento. La más bonita, la más hermosa, eres tú, madrecita linda. La más bonita, la más hermosa, eres tú, madrecita linda. Comprensiva, cariñosa, mamita linda, eres tú. Comprensiva, cariñosa, mamita linda, eres tú. Del Perú, pare tú del mundo. Lloras cuando lloro, sufres cuando sufro, ríes conmigo al verme contento. Lloras cuando lloro, sufres cuando sufro, ríes conmigo al verme contento. Solo pensar que un día tú ya no estarás. Se me parte el corazón, tan solo imaginarlo. Solo pensar que un día tú ya no estarás. Se me parte el corazón, tan solo imaginarlo. Gracias, mamita Sofía, por darme la vida. Una madre valora nuestras existencias más que nuestros logros. Por eso mamá te amo. Y siempre te amaré. Música 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 Román Chanti Dios de mi vida, llorando te pido Cuida a mi mamita, que nunca me falte Dios de mi vida, llorando te pido Cuida a mi mamita, que nunca me falte ¿Y dónde están Adolfo Chambi? Y la familia Chambi Villasante En Lentaya, Perú Y la familia Chambi Villasante Y la familia Chambi Villasante